Y en el 1 al 28 el corredor Cristian Colario de Antioquia la panción Juan Pablo Bernal de Valle En la curva del 31, novatos quince, 16 años, novatos quince, 16 Estos cuatro también están clasificados no tatio uno El 41, el 31 y el 45, ellos son Julián Arango, el 31 Sebastián Piñón